¿Primera vez que ustedes van a volar un eclipse en la zona de un eclipse? Sí, para los dos, muy buenos días. Para los dos es la primera vez que vamos a realizar un vuelo como este. La verdad que no es común hacer un vuelo de este tipo. Nuestro plan de vuelo, nuestra planificación es despegar acá de la isla de Pascua y irnos hacia el norte, solamente 1700 kilómetros hacia el norte de Isla de Pascua, donde los científicos captaron que es el punto exacto donde se va a ver en mejor forma el eclipse, 0-0, que es donde van a sacar los cálculos y van a ver lo que se llama la corona del Sol. Perfecto. Así que tenemos 1700 kilómetros. ¿Cuánto tiempo vamos a estar volando alrededor del eclipse, si este es el término técnico que vale? El vuelo total aproximadamente dura 5 horas. 5 horas. 5 horas, 5 horas y el lapso del eclipse, ¿cierto?, alrededor del eclipse va aproximadamente a ser... 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos es el tiempo en que hay un eclipse total, digamos. Una ecolía total. En tierra aproximadamente se va a ver entre 3 a 4 minutos en el continente. Y nosotros 8. Nosotros 8 minutos que vamos a ir siguiendo el eclipse básicamente en su curvatura. El comandante Patricio Rosas, el comandante Juan Pablo Muñoz, muchísimas gracias. Vamos entrando ya.